Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, muerde para aquí, muerde para allá Dame tu cosita, ahí bomba Y tú no contestaste Mami, el no me quemaste Mami, el no me quemaste Ay, apretaste, apretaste Y tú el no me quemaste Mami, tú el no me quemaste Ay, apretaste